Ahora tenemos... ¿Cómo te llamas tú? Sardiel Salabarría. Tremendo peinado, ¿no? Hombre, viene peinadito. Bueno, Sardiel Salabarría. También, tú formas parte del primer grupo de liceístas. ¿Qué estudias tú? Primer año. ¿En qué liceo? Manuel Reyes Bravo. El mismo Manuel Reyes Bravo. Bueno, entonces, fíjate, todo este programa se diseñó porque el comandante Chávez quería primero que todos nuestros niños tuvieran su canaimita y luego nos dijo que preparáramos un programa que lo preparó la ministra de Educación, Marian Hanson, lo preparó el presidente de Cante B, el ministro de Ciencia y Tecnología, para que ustedes, todos los estudiantes de los liceos del país, tengan su computadora personal, la cuiden. Esto lleva un conjunto de programas que les va a permitir a ustedes, aquí ustedes saben, pues, bajar por internet, información, poder hacer sus trabajos aquí y luego imprimirlos, poder guardar videos, ver todo lo que quieran ver, pues. Tienen aquí programas que le van a mandar sus profesores, profesoras. Esto es un instrumento tecnológico, de primer orden para tus estudios, tu formación. Y es la primera computadora que te va a permitir, bueno, más adelante, estar compenetrado con el mundo de la alta tecnología, con el mundo informático que le va a tocar enfrentar a ustedes. Cuando ustedes ya tengan 20, 30, 40 años, el mundo informático será superior a este que está aquí. Hace 20 años no existían las computadoras, menos personales. Apenas existieron, el comandante Chávez dijo, todos nuestros jóvenes y niños deben tener una. Así que te voy a entregar tu computadora, para que la lleves a tu casa hoy y empiece tu mundo de estudio a través de esta herramienta comunicacional, informática y educativa. Aquí está en tus manos. Dame la mano. Da un saludo ahí, pues, un mensaje. Natacha, está en primer grado también. Primer año. Año, perdón. ¿Qué edad tienes tú? Trece. Trece años. Bueno, igualmente. Aquí está tu computadora. Para que las cuides, las utilices correctamente en tu formación. Rumbo vamos a una sociedad desarrollada, de prosperidad. Yo te lo digo. Gracias. Esta la podemos prender, la computadora de Laura. No está cargada esta. Carguen una para prenderla y mostrarla. Bueno, Laura, estás alta. ¿Qué edad tienes tú? Doce. ¿Practicas deporte? No. ¿No estás practicando deporte? ¿Volibol? No. ¿Basquet? No. ¿Egrima? No. ¿Botseo? Nada. Tienes que practicar deporte. ¿Qué deporte te gusta? El voleibol. ¿Volibol? Se aprende rápido, ¿no? Bueno, te felicito. Aquí tienes. ¿Ya vas para segundo año, no? Sí. Bueno, aquí tienes tu computadora y espero que junto a tu familia, tus hermanitos, hermanitas y compañeros de estudio puedan profundizar tus estudios. Gracias. Danos un saludo ahí. Danos un mensaje a Venezuela. Le da pena. Adelante. Ahora viene María Marcano. Marcano de Oriente. Ese es un apellido muy oriental, ¿verdad? Ese Marcano, ¿dónde viene? ¿De aquí mismo? ¿Ah? ¿De dónde es tu abuelo? Santa Fe. ¿Ah? Santa Fe. Santa Fe. Está bien. La computadora de María Marcano. Aquí está tu computadora. Le tienen que dar la caja con todos los implementos. Bueno, María, felicitaciones. Dale. Suerte. Ahora queda para segundo año. Adelante. Ahora, ahora. Hay que recordar que esto tiene un sistema de seguridad. Esto tiene un sistema de seguridad que si se te llega a perder, el sistema se activa y la computadora la pueden, como se llama, trancar, pues. No la puede utilizar más nadie. Así que, para que sepa todo el mundo, esta computadora solo la puede utilizar directamente la estudiante o el estudiante a quien se le ha entregado. ¿No? Esto es una inversión que hace la patria en ustedes. Mira, bonito. Tú la mejorarás. Esto es una inversión que hace la patria. Que hace la patria en tecnología para la juventud. Directamente. Este programa solo existe aquí en Venezuela. Toma, María. Te felicito. Adelante. Educación pública de calidad y gratuita. No la aprendan más. Educación pública de calidad y gratuita. Para que ustedes se formen. Se formen. Estudien, de verdad. Bueno, entrego a Jarmin. Jarmin, Jarmin Sierra. Suerte. Gracias. Ahora viene, del Agnis Moya. Del Agnis. ¿Cómo estás tú? ¿Primer año también? Bueno, suerte. Mucho estudio. Adelante. Oriana Marval. Hola. ¿Cómo estás? Bueno. Aquí te tenemos tu computadora. Para que, bueno. Vaya organizando. En la nueva etapa, ya en segundo año, ¿verdad? Todo tu estudio. Bueno, que Dios te bendiga. ¿Tú quieres dar un saludo? Sí. Adelante. Gracias por darnos la computadora para estudiar y para aprender mucho más. Bueno. Adelante. Mucha fuerza. Ten cuidado con la escalera. Y, por último, en este primer grupo, este primer grupo que tiene la computadora, es nuestro liceo. Primer grupo, Anthony Suárez. Va para segundo año. Pon ahí. ¿De dónde eres tú? De Guanta. De Guanta. De Guanta también. ¿Y tu padre también? También. ¿Y tu abuelo? También. ¿Y tu bisabuelo? También. Bueno, Anthony, toma tu computadora y espero que desde hoy comience a organizar aún mejor tus estudios y tu formación. Oye, Dios los bendiga, bueno. Así queríamos empezar. Queríamos empezar con nuestra juventud. Vamos entonces a sentarnos aquí. Gracias por ver el video.